que cuando acabe ese poder norteamericano y por lo tanto tenga que acabar la OTAN necesariamente también tendrá que acabar la Unión Europea porque ya es es decir, es como están al mar y ya van atados por cadenas y bueno, te hundes tú y yo no ya te hundes tú también es decir, ya la Unión Europea no es salvable en esta situación habría que vamos, rehacerla comenzar de nuevo porque es que va unida y lo hemos visto en estos últimos años va unida al destino de la OTAN es más, se ha convertido, como hemos comentado aquí más de una vez, se ha convertido simplemente en el brazo político de la OTAN entonces ya con eso es muy difícil hacer nada, sus estructuras sus formas de elección, bueno, de elección de designación casi es decir, su carácter antidemocrático sus TIC totalitarios es decir, como hemos estado viendo ahora con la con las nuevas leyes sobre el tema de desinformación es decir, como en Twitter ahora hay poca censura porque los Macs es así ahora hay poca censura pues ya están amenazándole es decir, aquí ¿quién censura? censura poder entrar en tus páginas y tirártelas para abajo si no sigues el relato oficial poder eliminarte de las de las plataformas poder eliminarte de las redes sociales esto es un TIC de la Unión Europea que tiene ahora un TIC claramente totalitario es decir, yo mucho me temo que en el momento que cayera o se resituara ese poder hegemónico de tal manera que la OTAN fuera ya un instrumento inservible se lleva por delante la Unión Europea necesariamente ¿habría que ir a otra cosa? no lo sé seguramente bajo otros esquemas sí posiblemente sea lo lógico crear un polo en ese multipolar que sea Europa pero tendrá que hacerse ya sobre otras bases porque estas ya están estos cimientos ya están muy podridos muy podridos de décadas ya de ignominia y de a veces ya no de ignominia solo sino ya de caradura de personajes que han estado ahí a sus únicos exclusivos intereses sirviendo no se sabe a quién a potencias extranjeras a potencias comunitarias traicionándose países a otros no quiero acordarme del asunto acordado de las mascarillas quitándose las mascarillas unos países a otros cuando la epidemia cuando la pandemia entonces yo creo que ya tendría que ser sobre nuevas bases tendría que ser otra Europa o sea otra otra construcción europea pero va a ser muy duro Juan Antonio porque eso después ese proceso va a ser muy duro no va a ser grato y vendrá yo creo precedido de muchas convulsiones hombre y porque además todo esto ha costado mucho es que la entrada en la Unión Europea acordémonos los españoles que ha costado mucho ha costado mucho y adoptar el euro costó mucho y ahora cada vez que hablan los burócratas de Bruselas hablan de ampliación no se percatan la gente no se percata de que bueno Moldavia es pequeñito incluir a Moldavia significaría que va a haber que poner dinero para Moldavia es pequeñito quizá no nos afecte en demasía pero os imagináis Ucrania de momento se llevaría el 60% de todas las ayudas de la PAC agrícola de toda Europa que lógicamente sería a costa de los agricultores franceses italianos españoles portugueses claro no os digo no os importa como tiene calle agricultura da igual como siempre pero se nos costaría pero bueno vamos a ver hay que ser consciente de estas cosas entonces la Unión Europea ha costado mucho y yo entiendo que tirarlo por la borda pues da un poco de vértigo pero es que lo que se ha hecho no sirve no sirve para nada es que vamos a un régimen policial totalitario dictatorial por gente que se designa a ella misma en Bruselas por un parlamento que no tiene poder legislativo un parlamento que además bueno no sé es una corrada con unos organismos ministeriales que no sé a quién se someten por ejemplo el señor Borrell el señor Borrell ¿a quién rinde cuentas? ¿a quién rinde cuentas? el señor Borrell y la usulita ¿a quién rinde cuentas? al parlamento europeo que si el parlamento no tiene facultades de destituir ni de nombrar yo le rindo cuenta pues no lo sé a la parroquia de mi barrio y allí reunar al cura a los feligreses y le rindo cuenta muy bien ¿y eso de qué sirve? todo es todo es un engranaje donde donde además están todos sujetos por lo mismo por la cadena del dinero porque los sueldos de los subdiputados son descomunales comparado con los sueldos de los trabajadores los sueldos de los consejeros de la Comisión Europea de los miembros de la Comisión Europea del Consejo de Europa por lo mismo una burocracia que no sabemos qué funciones tienen qué servicios ejecutan pero es todo eso que habría que poner todo patas arriba todo patas arriba entonces y claro eso es muy duro porque porque lo hemos pagado esto es como si te compras un coche que te sale malo y ya lo has pagado nada que te hace pero al final no quedará otro remedio no quedará otro remedio porque es que simplemente esto no funciona esto ha llevado a Europa por ser una decisión crítica de decadencia absoluta que es la que tenemos ahora se podría haber hecho de otra forma o sí o no lo sé es decir tendríamos que ponernos a pensar pero desde luego lo que se ha hecho nos ha llevado a una situación de decadencia absoluta pintamos nada nuestro producto interior bruto ha ido cayendo proporcionalmente respecto al mundial ha ido cayendo año tras año ¿qué producimos? hasta ahora los coches alemanes algo de la industria alemana más ¿qué fue de los astilleros europeos? nada no queda nada un astilleros en el Reino Unido un astilleros en España no queda nada y así te pones a pensar aspecto por aspecto y dices es que el jardín se está secando y además hay una cantidad de mala hierba y demás en el jardín ya no ni bonito y el jardín es tonto o sea es que todo eso con lo cual sí claro que es muy duro bueno Juan Antonio pues me ha sido muy grata la conversación como siempre como siempre y me gustaría que bueno despidas el directo como consideres totalmente abierto ya sabes muchas gracias por venir Juan Antonio y somos todo oído para estas reflexiones finales dos cosillas una ¿me dejas que recomiendo un librillo? hombre por favor por favor claro que sí pues mira cruzado contra el nuevo orden mundial Simón de Montfort este es un combatiente contra el Estado Islámico español antiguo legionario combatiente contra el Estado Islámico que ahora combate en Donbass en defensa de Donbass entonces es un relato bueno es un relato es una especie de apunte de toda su experiencia como combatiente tanto en Siria como ahora en en Donbass y es interesantillo yo como le he tenido el gusto de conocerle digo pues mira me gusta voy a recomendarlo si alguien quiere que le diga donde lo puede comprar o pedir dilo dilo que yo que yo lo quiero yo no lo conocía yo lo quiero sabes es un librito además son 180 páginas no creéis que ni es caro ni es espeso de leer pues mira lo podéis bueno lo más sencillo mira me enviáis un email a mí y yo lo respondo con donde lo podéis pedir como siempre director arroba iegeopolítica punto es yo yo ahora lo pongo también en la descripción pero dilo dilo director arroba iegeopolítica punto es ahí me mandáis oye que a España por favor ya sé que nuestros compañeros y de del otro Atlántico me cachen diez a ver si logramos que pueda llegar allí de alguna forma sea por algún medio electrónico igual que el otro para algún medio electrónico o por que se edite en algún país de de las Américas pero vamos para los que estén aquí en Europa si lo pueden adquirir sin problema vale cruzado contra el nuevo orden mundial Simón de Monfort y por lo demás pues nada yo volver a insistir en la esperanza de que la razón se imponga en los próximos días y la próxima vez que hablemos aquí por lo menos la situación no esté tan dramática como ahora porque no sé lo que habrá ocurrido en las ¿qué tiempo llevamos? tres horas en las tres horas que llevamos hablando no sé lo que habrá ocurrido pero habrán ocurrido cosas y me temo que no muy buenas entonces bueno yo creo que mantener siempre la mente despierta poner sentido común no os fieis del falsimedia y un poquito de esperanza en que al final haya gente que como aquel aquel coronel ruso que estaba en la el control de misiles nucleares y detectó un ataque nuclear desde los Estados Unidos y no se lo creyó y gracias a eso no se puso en alarma todo el sistema soviético de adelantamiento de misiles eso ocurrió de verdad y pues eso mantener a prender que al final habrá siempre un coronel que diga no no esto no puede ser seguro que es un error pues eso esperemos que haya un coronel de esos esta vez también pasa que en algunos sitios escasean los coroneles de ese estilo también hemos de decir pero bueno es verdad pero bueno pero bueno es uno hasta que en un momento con uno fue suficiente bueno Juan Antonio un fuerte abrazo y estaremos en contacto que todo vaya bien que todo vaya bien que todo vaya bien